Vámonos con la información, si le parece. Mire, pues ya en estos días se termina la construcción del cuartel de la Guardia Nacional allá en la colonia Valle del Sol de Galeana, Zacatepec. Este proyecto que desde que se dio a conocer, pues generó inconformidad entre los vecinos porque decían que esta zona era reservada por un área educativa y cultural. Pues a pesar de esa objeción, el gobierno municipal concedió este predio de más de una hectárea y media justamente a la Guardia Nacional y pues rápido, rápido que se construyó. Mire, están prácticamente en los últimos días. El encargado de la obra, Julio Antonio Ortiz Clemente, dice que prácticamente estará el 31 de diciembre y solamente harán falta detalles. Terminando el 31 de diciembre. ¿31 de diciembre? ¿En una semana? Exacto. ¿Al 100%? Quedarían solamente pendientes pruebas de funcionamiento. ¿Tales como? ¿De qué tipo? Como de aires acondicionados, equipamiento permanente. Dice el encargado de la obra, interrogado a partir de cuándo entonces podría ya entrar en operación. El constructor dijo que eso va a depender ya de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué le parece? Ahí están las imágenes claras. Ya está prácticamente el cuartel. Dijo que se trata de la construcción de una compañía de la Guardia Nacional con helipuerto, alojamiento masculino para 60 personas, dos alojamientos para oficiales y sus respectivos baños. En otro edificio hay comedor, alojamiento femenino, cocina integral, un cuarto de curaciones y una oficina de transmisiones. Recuerde que este lugar será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a ver cuándo comienza. Y también recordamos que los vecinos siguen su lucha legal porque no funcione, porque retiren a la Guardia Nacional de aquí. Vamos a ver. En este momento no tenemos información de los avances que han tenido ante su gestión, su demanda, para que no se permita que se destine a otra cosa este lugar. Por lo pronto, y para quienes sí quieren la Guardia Nacional, pues ya muy probablemente estén operaciones a partir del próximo mes de enero, ya que la construcción, la obra civil está prácticamente terminada.